Lo bueno de esta receta, de este cheesecake de crema de avellana y chocolate, es que tiene pocos ingredientes y de seguro le funciona. Vamos con los ingredientes, Nacho, te espero con un trazo acá abajo, vamos, vamos. Para hacer este cheesecake necesitas 3 tazas de galletas de chocolate molidas, 100 gramos de mantequilla derretida, 500 gramos de queso crema, 400 gramos de nutella, no, de crema de avellana, de crema de avellana, una taza de crema, media taza de azúcar y 3 huevos grandes. ¿Qué? ¡Ah, qué duro luis, qué duro y seca! Ya, espérate, necesito poner acá que se derrita la mantequilla, que es lo primero que vamos a hacer. Vamos entonces a calentar la crema junto con la crema de avellana. ¿Ya? Necesito que la crema de avellana se disuelva en la crema de leche, ¿ok? Que se me... Estoy con un problema, como que tenía que contar y decir, eh, me contar y me bloqueo. Ya, te he guardado. Está bloqueada. Ya, aquí, mira. Ahí está, esto es lo mejor, Gilberto, mira. Sí, rico. Ya, Conchi, te regalo eso para que se lo comas feliz. ¡Oh, qué cosa va! Es que es una tienda. Me maneja el pollo, pero después se enoja porque le es muy gorda. Le es con la más motivada con el chiste. Toda la mañana, ya. ¿Está rico? Entonces vamos acá revolviendo hasta disolver bien la crema en la crema de avellanas y chocolate. Por otra parte, tenemos acá las galletas molidas. Ya, las mueles en una procesadora. Cualquier galleta de chocolate, pero que no sean las que tienen relleno, porque si no vas a tener que sacarle relleno. Una galleta de chocolate, la más corriente que haya. Y le tienes que agregar entonces la mantequilla derretida. Bye, 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 bye. Poco ingrediente, harta caloría. Sí, poco ingrediente, harta caloría, pero demasiado rico. No, para darse un gusto. Demasiado rico, no hay caso. Uno se lo merece, encuentro yo. Claro, claro. ¿Qué decimos? Estamos en julio, ya estamos cansados. Ya puedes poner un poquito más de caloría. Río, tuvimos terremotos, quedamos fuera de aquí. Sí, ahí es que no se merece comer. Sí, es un premio que no tiene que quedarse. Lo bueno es que la Claudia me dijo, yo solo hoy día quiero probar un pedacito chico para solo probarlo. Mentirón. Ya llegamos a ver. Aprovechas que Nay me dijo Naya, pero ayer me corté el pelo. A ver, a ver. Porque quiero hacerme como un look, onda, para fof. ¿Ya? Para fof, fof. Sí, pero tengo poco volumen y poco pelo, entonces no me funciona. Pero voy por allá. Bueno, un poquito te cortaste. Carola Hernández. La juntita. La juntita, sí. La pura juntita, exactamente. Entonces tenemos acá las galletas molidas con la mantequilla y las ponemos en un molde. ¿Ya? Vamos aquí y hay que aplastar. Que trae la alegría. Por eso yo solo quiero cantar y el mar. Cantar y bailar. Buscar una divina para gozar. Porque esto es África. Solo quiero cantar y el mar. Y aquí ya le metemos mano, mamá. ¿A dónde? Aplastar bien sobre la base del molde toda la galleta. Media coca. Entonces, tenemos listo por ahí. Tenemos ya avanzados. Toma, mamá. Ahí y vamos a dejar esto por ahí. Entonces, ¿cómo armamos el relleno? En una juguera, en una procesadora. Mucha gente me pregunta y me escribe por esta máquina. Es simplemente una multiprocesadora. No es una amasadora. Te prepara la masa. Pero el trabajo manual sigue. No hay que perderlo. No hay que perderlo. Entonces, ponemos los 500 gramos de queso crema. Así nomás. Ya, así. ¿Qué es eso? ¿Queso crema? Eso es tranquilo. Se quitarse el beat. Ay, que impuesto. ¿Aquí? Ay, va a poner el video. ¿Cuál? No. Ah, lo dirigí ahí. ¿Qué hizo? ¿Hizo una sandía calada con esta canción? ¿Qué? Del perro. No, pétale a la carita antecao. Por ahí, si encuentra el video, no sé si lo tendrá a mano. Soy una mujer normal. ¿Qué eres? Una rosa blanca de metal. Porque esto es África. Y me mete a la Shakira todo el rato. Sí. En este amanecer, el dolor me vuelve la papel. ¿Qué azúcar aquí? Fausto, 1999. Ah, camino bajo el sol. ¿Cómo olvidarlo? Hay que hacerlo con la Z. Así es ya. ¿Vosotros? En mi corazón. Así estoy yo, desesperada. Felipe. Mi amigo Pauli ya le llegaba cantando esto de la escoteca. La crema de avellanas con la crema. Sí lo sabe. ¿Ya? Vamos aquí. Yo sabía que me acuerdo de esa canción de extrajoven. ¿Ya? Teníamos un ballet. Se llamaba... Pollo, ¿te acordáis? El Grupo X. ¿El Grupo X? ¿Te acordáis? El Grupo X. Los huevos. La coreografía. El Grupo X, que era como el primer ballet así en esa época. Sí, después de la música libre. Teníamos el Grupo X. Teníamos el grupo X bailando esta canción. Y ahora mezclamos todo. Pero tengo que seguir. Queda mucha vida por vivir en mí. Oh, 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 oh. Y después no llegará. El amor que no se marchará. Jamás. Jamás. Seré feliz con él. Cuide. En su mirada yo me perderé. Y no estaré. La última batida va a terminar de mezclar los ponchitos de queso crema que se me quedaron. ¿Cuándo lo sabe cuando está listo? ¿Cuándo lo sabe lo blanquito? Voy a mostrar. Cuando la mezcla está absolutamente homogénea, parejita, se mezclaron todos los ingredientes. O sea, no hay manchas blancas. ¿Te fijaste lo fácil que es? Sí. Galletas molidas por mantequilla. Hace un molde. Después todos los otros ingredientes. Y la revolve. En la cullera, en la batidora. Oye, Virginia, antes de que sigas avanzando con el cheesecake, hay que despedir a Felipe. Y ayer el encuentro que salió tan simpático. Chao, Felipe. El tema de... El tema de... Chao, pa'opo. De Jeriquén. Está listo el cheesecake, entonces, y nos vamos al horno, ya. 180 grados, media hora. Oye, fácil. Javi, abren un poco. Cuidado, se te da vuelta, Virginia, en la cabeza. Así. Cuidado, no se vaya a quemar. Vamos, media hora, entonces, a 180 grados. Apágase el horno y déjalo enfriar adentro. Ahí está el secreto. Déjalo enfriar adentro, ¿ok? Seguí mi piel, me abrazo con tu lengua, que es de fuego. Las que te lleven, no lo ves. Y ya sabes que me tienes cual lo quieras, ya sabes cómo soy. Y ahora, una de las cosas que me... ¿La verdura? ¿Eh? Entonces, la letra, gente. ¡Ay, qué rica, vi! Vamos a servir un tronzo. ¿Estas letras, sí? Este, una, dos, tres, cuatro. ¡Gancho! Nadie te hace falta. Diez letras. Diez letras. Diez letras. Diez letras. No, son los cornet, pero muestra el cornet. Espérate que es linda la toma que me estaban haciendo, no la valoraste. Pero espérate, espérate. Mira, cheese, cake. ¡Dale la vuelta! ¡Qué lindo! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ya! ¡Ahí sí! ¡Qué lindo! Sí, porque miren, para que vean, los cornet se hacen con papel mantequilla en cocina, se rellenan con chocolate derretido. ¿No se llama uno? No, porque tiene que estar derretido nomás, porque no recién caliente. Y se ocupan para decorar también. A ver. Cuando hacha crisis, mandala la luna. ¡Miren! Déjame cortar la puntita. Va a ser su firma. ¡Ay! Ahí, estamos. Va a ser su firma la de Ginés. ¿Por eso? ¡Ay, suena asterisco! ¿Por eso? ¡Qué lindo! ¡Gualdine, Gualdine! Un cheesecake de crema de amellana con chocolate. ¡Uy, relajante, bueno para el frío! Con un café para arriba. Una receta exquisita. Y mañana, mañana, me encanta la que tengo para mañana. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se acuerdan cuando, chicos, comíamos capachitas, que son esas masitas fritas rellenas con choclo, con espinacas a la crema? Yo las comía en cócteles, mi casa no hacían. Capachitos para mañana para sorprender a toda tu familia. Aquí, en la cocina de ti. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente!